En constante riesgo viven vecinos de la colonia San Sebastián Tecolotchtitla, en la alcaldía de Iztapalapa de la Ciudad de México, por hundimientos de hasta 30 centímetros por año, que han afectado viviendas y bardas, algunas están a punto de colapsar y se sostienen con polines. Vinieron a hacer un trabajo de cambio de drenaje y pues ahí se afectó un poco más mi bardo, sí, muy severas las grietas y el hundimiento, las casas se están declinando. Me enlazo con Marc Sánchez a las calles de Iztapalapa. Información de estos hundimientos, Marc. Muchísimas gracias, Carla Iberia. Y estoy parado justo en la zona de mayor tasa de hundimientos de toda la Ciudad de México, si no es que del Valle de México, 30 centímetros por año, aquí en la zona de San Sebastián Tecolostitlán, donde vemos un número de verdad importante de casas que presentan daños estructurales a raíz de estos hundimientos. Una de ellas es la que se ubica precisamente aquí en la calle de Culiacán y Pedro Aceves, en esta colonia, donde ha sido necesario incluso por sus propios moradores poner algunos polines aquí para sostener estas bardas que están sin duda a punto de colapsar. Hay que destacar que esta es una zona de alto hundimiento diferenciado. Son diversos tipos de suelo que hacen muy complicado que sea un hundimiento parejo y esto se ve reflejado precisamente en las calles de aquí, de toda esta zona, donde vemos casas que incluso están completamente ladeadas, están fracturadas y algunas de ellas ya presentan una separación significativa con respecto a las aceras e incluso el suelo donde han sido cimentadas. Yo estoy aquí con Dolores Chávez. Gracias. Platíqueme, doña Dolores, ¿desde cuándo notó este hundimiento en su casa tan significativo? Pues hace como tres años aproximadamente. ¿Se les ha notificado a ustedes de algún riesgo que corran por el hecho de estar habitando estas casas? No, no, la otra vez vinieron, pero nos dijeron que si recurriamos al gobierno nos iban a reubicar en un lugar más pequeño y pues tendríamos que pagar de todos modos. Pero de momento nadie que le dé razón de esta barda que es de alto riesgo. No, nadie y pues efectivamente sí es un alto riesgo tanto para las personas que pasan como los que habitamos aquí. Bien, muchísimas gracias. Pues el llamado, Carla Iberia, de los vecinos a que se puedan tomar cartas en el asunto porque esto, independientemente de todo, representa un riesgo para quien camina por aquí, para quien circula por aquí. Y le voy a pedir a mi compañero rápidamente, si me permites, Carla Iberia, es tal el hundimiento en esta zona que se está haciendo por parte de la alcaldía un observatorio interactivo de hundimiento y fracturamiento que es el que vemos aquí en estas imágenes de mi compañero Fabián Reina el cual todavía no se inaugura pero se pretende con esto concientizar a la población de esta zona que, bueno, viven en alto riesgo, viven en una zona que puede presentar hundimientos verdaderamente considerables año con año y, bueno, de alguna manera tengan ellos que tomar las medidas necesarias para poder, pues, vivir, convivir o coexistir con su medio ambiente. Así que, pues, esperemos que no tarde la inauguración de este laboratorio, de este observatorio para poder, de alguna manera, pues, ayudar a los vecinos que en estos momentos, pues, lo que piden es que se les solucione de manera inmediata los daños estructurales en sus viviendas. El reporte que tenemos, Carla Iberi. Muchas gracias. Y, sobre todo, fíjate, después del terremoto del 17, está por cumplirse cinco años, hubo tantas oquedades, tantas hendiduras, tantas nuevas modificaciones en el suelo de Iztapalapa, que cada vez los vecinos encuentran estas experiencias, ¿cierto? Sí, efectivamente, a raíz, precisamente, de el... Ha sido de toda la vida esta zona de hundimientos en esta parte oriente de la ciudad, pero a raíz, precisamente, como nos comentan, del sismo, se intensificaron, sobre todo las fallas geológicas que cruzan toda esta zona, Santa Marta Catitla, la calza de Ignacio Zaragoza, han sido más marcadas las grietas, los hundimientos que ha habido en toda esta zona, y, bueno, por ello es que muchas de las casas presentan ya grados de inclinación verdaderamente preocupantes, como el que ahora vemos aquí en pantalla. Muchas gracias.